¡Anónimo en Bogotá! ¡Un saludo para la Marcha Patriótica! Un saludo para la Marcha Patriótica al centro de Bogotá. Yo le mando un saludo a la Marcha Patriótica. Un saludo para la Marcha Patriótica. Un saludo a los 80.000 aguantes. ¡Hey! Un saludo para los 80.000 colombianos que están prosperando hacia la siguiente libertad de Colombia, loco. Entonces, un saludo para todos los que están en esta Marcha Patriótica. Los apoyamos. Y un saludo para todos. ¡Llegan todos hola! ¡Chau! ¡Hola! ¡Buen energía! ¡Buen energía! ¡Ya van a llegar! ¡Viva el país! ¡Caminando van a llegar! ¡Sí, claro! Un saludo a todos esos compañeros que vienen marchando en la construcción de la segunda independencia de nuestra América. Hoy por hoy es imprescindible el esfuerzo que todos ellos están realizando desde Uruguay. Les mandamos un abrazo fraterno y esperamos verlos como siempre. América Latina, toda unida. No, ahí la convocatoria es por la segunda y definitiva independencia. Digamos, la convocatoria que está haciendo oficialmente la Marcha Patriótica desde el Movimiento Teantil Argentino y de las Asociaciones Sociales que componemos el capítulo argentino del alba de los momentos sociales. Mandar un saludo muy grande al campo popular colombiano que está ahí presente en las calles y que está diciendo que una segunda independencia es posible en América Latina. Como artista y como creadora saludo a la Marcha Patriótica que es una gran esperanza para la unidad de la izquierda colombiana, una gran esperanza para la paz y una gran esperanza para la segunda independencia. También desde Argentina, desde el Movimiento de Participación Estudiantil Camilo Cienfuegos, Secretaría de Extensión de la FUBA, mandamos un abrazo fraterno y con toda la alegría y el orgullo de lo que están haciendo nuestro pueblo colombiano. Nos sentimos parte de esta lucha, venimos a acompañarlos y estamos por supuesto en todos los frentes que sea necesario estar para construir la América Latina que necesitamos, que merecemos y que estamos construyendo en cada lugar, en cada frente. Fuerza compañeros y por la definitiva independencia. ¿Qué tal? Yo soy Cristian de la Espriella de Pornomotora y quiero invitarlos a todos a que nos encontremos este lunes 23 en la Plaza de Bolívar en el lanzamiento de la Marcha Patriótica. Un abrazo para todos muy fuerte y bueno, nada, nos vemos allá. Chao. Bueno, estamos muy emocionados y realmente esperanzados en el poder que tiene esta marcha que converge de todas partes del país con la estrella que todos queremos y buscamos que es la paz. Así que ahí nos vamos a ver, ojalá estamos tratando y abrazarnos y amalgamarnos y querernos porque la paz se arma con eso, con el afecto, con el amor, con los abrazos y con la solidaridad. Solidaridad completa, concreta. Así que un fuerte abrazo a todos y que viva esa marcha, que marque un cambio. Queridos colombianos y colombianas, desde aquí, desde el sur, les mando, les mando un abrazo fraterno y un saludo por la liberación reciente de Nueva Rehenes y los acompaño en ese esfuerzo de unidad que están haciendo para lograr que todos los ciudadanos de ese hermoso país que quieren la paz se puedan ir juntando en torno al objetivo común de lograrla. Buenos días a todas y todos, muchas gracias por permitirme participar y vaya un gran abrazo para todos los amigos y camaradas de la Marcha Patriótica de Colombia. Realmente hubiera querido estar con ustedes, pero múltiples razones me impiden viajar como hubiera querido, pero bueno, no deseaba estar ausente ni desairarlos ante tan amable invitación. Mandarles un muy fuerte abrazo, felicitarlos por la iniciativa, desearles la mejor de las suertes y saber que aún a la distancia los acompaño y comparto sus nobles intenciones. Así que nada más, que tengan muy buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado a participar y a compartir con ustedes este momento. Gracias por ver el video.